Nos vamos hasta la Dirección de Cultura, quien nos brinda recomendaciones a todos los propietarios de Casonas ante temporada de lluvias. Veamos la nota. Ante el inicio de la temporada de lluvias en la región Amazonas, el encargado del Área de Patrimonio Arquitectónico Histórico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, José Flores, indicó que dentro de las acciones que están llevando a cabo es la de supervisar e identificar las Casonas que se encuentran en mal estado o en riesgo de colapso. De igual manera, estarían realizando mecanismos de apoyo o acompañamiento a las personas o propietarios que así lo deseen, pero también la misma población puede acercarse a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas para recibir mayor información. Cabe mencionar que el Centro Histórico de Chachapoyas está declarado como Ambiente Urbano Monumental y dentro del cual se tienen a 10 Casonas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, la Iglesia de Santa Ana es la que peor parte se ha llevado debido a las inclemencias del tiempo y el abandono de los responsables en su conservación. Cabe resaltar que son los vecinos organizados los que se han puesto manos a la obra para recuperar esta edificación que tiene mucha historia en la ciudad de Chachapoyas. Cabe resaltar que se han puesto manos a la obra para recuperar esta edificación que tiene mucha historia en la ciudad de Chachapoyas.